¿Qué pasa mis manitas? Bienvenidos a un videazo, esto va a ser un videazo de un juegazo, Mandragora Es un metroidvania al estilo soulslike, bueno es más soulslike con metroidvania Lo he financiado por kickstarter, lo he financiado yo solo, he sido uno de los bakers de kickstarter de este juegazo Y ya traje una demo de este juego hace un año, de hecho fui el primer español invitado para probarla Lo cual para mi fue un privilegio, un lujo increíble y me encantó, es una demo muy cortita, creo que duraba 40 minutos o 30 Esta creo que es una demo mucho más larga, empieza más desde un principio y vemos un poquito más de contexto y la historia del juego Está en inglés, por lo cual igual me salto el lore para no quedarnos con el hype, ni spoilers ni nada Y jugarlo el día que salga, todavía no tiene fecha, creo que es para 2024, mediados o largos de 2024 Pero pinta increíble, el apartado artístico y visual de este juego es una puta barbaridad, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, jugadlo conmigo, vamos a disfrutarlo, vamos a empezar una nueva partida Y... vais a flipar, es una pasada de juego, coño Si buscáis Mandragora Only Indies en Youtube os saldrá el primer vídeo, ¿vale? Vale, empezamos aquí directamente No dejéis entrar a nadie, ni siquiera el inquisidor ha dicho, ¿no? Tenemos, eh... roll Tenemos, esto es una magia Que podemos incluso dirigir El golpe Esto no sé qué es, mira, brilla como el... ¿lo veis? No sé muy bien para qué sirve, ya nos lo explicarán Ah... quick item, inventory Ah, esto es como una defensa, ok Interactuar, ok, glosario, continue Tenemos aquí un menú también Tenemos diferentes armaduras Estilos outlike Cuatro anillos, una capa Escudo, espada O sea, secundario, ¿no? Sí, armas secundarias Los consumibles Inventario Tengo la porra, sin más Las diferentes piezas de equipamiento Árbol de talentos Esto no está en la demo, ¿eh? Tenemos cero puntos, imagino Sí, puntos de talento, cero Nuestras estadísticas ¿Vale? Lo que no veis aquí es Buffo de hechizo Postura Stagger Que son dos, dos, eh... Atributos muy importantes de los outlike La postura Es lo que tardan en... La barra Tu barra En general De estamina Con la que tardan en tumbarte O romperte la guardia El Stagger Creo que es eso Que... Que te rompan la guardia Aunque no sé muy bien qué diferencia hay entre Stagger y postura No, la postura era tu defensa de los golpes ¿No? Que los golpes no te moviesen tanto Si tienes mucha postura Es como si fueses el caballero de Hubble ¿No? Que te golpeaban y te quedas quieto Inmutable El Stagger es eso Que te pueden romper la guardia Me parece Probabilidad de crítico Crítico de hechizo Y daño de crítico ¿Vale? Luego armadura Reducción de daño Plano Y reducción de CC Luego resistencias y demás Hechizos activos Tenemos el golpe Tenemos la bola de fuego Hay diferentes escuelas de hechizos Y lo demás no puedo verlo ¿Vale? Interrogante Quest Y mapa No se puede ver todavía ¿Vale? Vamos a darle caña La demo no empezaba aquí El apartado visual del juego Es una barbaridad Carne fresca Qué bonito, tío Puedes mirar para arriba y para abajo Fantástico Saltar Me encanta como Está vivo el mundo ¿Vale? Aquí vemos Los hermanos Están ahí Están en frente De la cabeza Pensando De lo que estás haciendo Tú dices Espectacular Cuando inicias el juego Por primera vez Instalas Shaders O sea, Shaders no Bueno, sí Creo que Shaders Vale, esto no es el principio del juego Vale, esto no es el principio del juego Dice Mostrarse piedad cuando mataste a esa bruja Somos inquisidor Somos un inquisidor No eres suficientemente fuerte para derrotarle Lo probaré Me rena un duelo Enseñale la luz Enseñale la luz Kezgar ¿Te graban? ¿Tengo audio? Si no Voy a apelar contra él Vale Doge Buen doge Bueno, ¿te mueres o qué? Venga ya Es un tutorial Sin más X o Y Cinco veces Uno Dos Tres Ah, no Están, ¿no? Tutorial del combate Si utilizas cualquiera de tus poderes Para lo que sea Que no sea O sea, para cualquier cosa Que no sea tu servicio Te casaré Callaos, coño Aquí hay algo ¿Cómo puedo llegar allí? Open door Vale Eso es para interactuar Por aquí podemos Mira, hay una hoja ahí Una hoja, no Una Lo diré, joder Subes Carbón Una planta Una hoja Sash y seis Vale Hay que irse por ahí Parece Bueno, todo lo que estáis viendo Esto es ni siquiera una alfa ¿Vale? Esto es una demo técnica Del propio estudio De manera interna Que la han compartido Con los bakers Con la gente que ha Financiado el juego No estoy haciendo mucho caso A lo que están diciendo ¿Vale? Ya cuando salga un juego completo Y en español Ya me Me preocuparé de escuchar bien todo Lightly Y pociones Ok Piedra de afilar Grab ¿Cómo grab? Ah, grab la escalera Coño Me he quitado vida, ¿no? Al caerme Soy imbécil ¿Cómo se usan las pociones? Ah, con él Este Ok, estaba probando, ¿vale? LT más X Ah, mira LT más X es un poder Lo vas cargando, parece Buena suerte Esto tiene que ser Un Como una hoguera, ¿no? Aquí guardas la partida Y demás Rest Esto es aquí Viaje rápido Ok ¿Qué más había arriba? ¿Qué más opciones había? Ah, vale Talentos Las habilidades Y demás Qué juegaso Qué ganas le tengo a este juego Ah, cuando se pone la pantalla verde Es porque me quedo sin estamina ¿No? Vale Cuando se pone ¿Veis ese resplandor verde alrededor? Es porque me quedo sin estamina Es un aviso del juego Para que Relaja, ¿sabes? Cómo sabía que había algo aquí abajo, eh Qué bien lo he visto Esto es Vale, dinerito Buah, el escenario es maravilloso ¿Por romper aquí? No Joder, está muy pulido el juego, eh No Me gasté otra vez la poti ¿Cómo era el fuego, coño? Ah, con la Y Soy imbécil, tío Me gasté otra poti a lo tonto Madera Y cor ¿Y el maná no se regenerará con el tiempo? Tenemos dos tipos de monedas Una es el oro Supongo que es para comerciar Déjate de ella, ayuda Por cierto, había un secreto por aquí abajo Estaba pensando en el cofre que vimos abajo ¿Será por aquí? Me encanta que ya aparezca ocultas en los Metroidvanias Una cosa que me pone cachondísimo, tío Ah, mira Bronce O sea, cobre, perdón Este es el cofre que vimos antes Y dije, ¿cómo se pillará? ¡Coño! ¡Qué susto me han dado, perras! Estaba mirando el loot, joder Estaba mirando el loot, coño ¡Qué susto! No tenía ni idea de que la pared se podía romper, ¿vale? Lo he probado porque dije Tiene que haber alguna forma de llegar este cofre Por cierto, no sé la duración de esta demo Pero me la quiero pasar entera, ¿vale? Eh, putito de guardado Para recuperar la poti que me comió Forest City Outskirts Buenas tardes Uh, qué guapo eso ¿Qué pasaba? Vale, me han pedido que encuentre a alguien New quest Work ¿Puedo ver ahora las quests que tengo? No puedo ver las quests El camión está bloqueado por una bestia monstruosa Tienes que matarla para continuar tu aventura, ¿no? Eh, primer boss, supongo Ok Me he equivocado Vale, me gusta que el fuego les meta así como una especie de... De... ¿Sabéis? Un pequeño stun ¿Qué es esta grieta? Work Toma, tonto Eh, tengo el poder No sé para qué ha servido Le he quemado Eh, escúchame Me está reventando Se ha estampado No le doy, tío Ah, que me pegan Vale O sea, puedo bitearle aquí Un segundo Eh, así sea mejor Es que me está saltando la de sobrecarga al codificar Un segundo Te lo comes Te lo comes Vale, tengo que tener cuidado ¿Puedo bitearle aquí también? No hay patente sencillo, ¿no? Vale Así consigo que se estampen cualquiera de los dos lados Ok Ok No ¿Se va a pirar? Mis cojones pirarse Se ha enfadado Se ha enfadado Muchísimo Vale Vale, yo lo digo El OBS se peta un montón Y va fatal en el OBS Pero luego el archivo resultante Va bien Es muy raro Vale, he comido mucho daño Tontamente Me facilito Eh, me ha saltado algo Vale, cuero Cuero ligero Mis albas, ¿no? Esencias recuperadas Vale Esta vez sí que me lo hago bien Ya me es el patrón de ataque del boss Toma la cara Ven aquí Oh, qué rico Qué poco te pego, coño No hit Me quedé sin potis Vale Tío, esto no sé muy bien para qué es Igual es una especie de quemadura Sí, ¿no? Creo que es eso Con una especie de quemadura No le dura nada el golpe Vale ¿Vienes? Estás casi muerto ya, tonto Eh, me tengo que curar Vale, perfecto Casi no consumo ni una poti, eh Muere Eh, núcleo de entropía Libro de hechizo Firewall Ah, vale Tengo que volver a hablar con el tipo, ¿no? Y este Esa Cutsimpleyholder O sea, ahí donde va una cinemática Tiene una que se ha Esto a la demo No me jodas, eh Vale, supongo que aquí tengo que hablar con el ¿Dónde estoy? Espérate, ¿dónde estoy? Tenía que hablar con el herrero, coño Wicam Ah, mira Dar el diagrama ¿Cómo se lo doy? No me deja No me deja dárselo Puedo craftear cositas Craftear Puedo craftear Puedo craftear un lingote con los ores que tengo Crafteadito Y con eso no puedo craftearme nada ¿Qué necesito? ¿Cuatro barras de co? Vale, no tengo para hacerme nada Qué pena, tío Comerciar No Pero si tengo más barras Tengo un montón de cooperores, ¿no? Ah, no, mentira Es lo que tenía él Y el diagrama ¿Por qué no se lo puedo dar? Qué raro Vale, algo por aquí Te han saltado de una zona a otra Sin ningún tipo de contexto Pero bueno No pasa nada Puedo irme, ¿eh? Puedo irme hacia este lado O es por aquí O es por la derecha Tengo un montón de esencias ¿Puedo gastarlas? Hinterlands Caravana Talent tree No hay suficientes puntos de talentos Level up Ah, mira Level up Vale Tres niveles ¿Me da puntos de talento? Dos puntos de talento Vale ¿Esto qué es? Endurance Endurance me aumenta la estamina Esto es conocimiento Que me aumenta el maná Esto es Uno de poder Que me aumenta el poder Supongo que es de la magia Constitución me aumentará la vida ¿Y esto? El daño Peso y daño Pues un punto al daño Y un punto a la constitución Me gusta Hinterlands Nueva área descubierta No, me quedo con la duda De que hay por la derecha Podemos viajar en cualquier momento De todas formas Vale Cuero ligero Otra grieta de estas ¿Qué son estas grietas? Tío Au Me he pegado Y no ha pasado nada No ha habido feedback ninguno Qué raro ¿Aquí hay algo? Vale Parece que por ahí hay muerte ¿No? Muerte y destrucción Qué rico Joder Facilito ¿Qué cojones es eso? Que me está robando el alma No Me he equivocado Tío Scraps Eso es basura ¿Eh? ¿Es un salto doble o qué? Ah, no Hay un camino más arriba Tío ¿Y por abajo para algo? Me he venido por aquí No sé si hay algo bajo Hay algo verde ahí, tío Hay algo súper tocho ¿Cómo utilizo esto? Loco Que no puedo utilizar la magia esta No me dejaba Caléndula y semillas de caléndula Uh, semillas Tendrás Tendrás más adelante Una especie de huertito En el que puedas ¿Sabéis? En el que puedas plantar O algo Ruinas de Old Wycam Ruinas de Viejo Wycam Vale ¿Eso es una puerta? ¿Y el bicho? Hay un camino por ahí abajo Ok Cofrecito Ah, hace falta ganzuas Tócate la polla Una puerta aquí Linen no sé qué It's locked It's locked Vale, quiero ver Qué me he dejado en el campamento Tío O sea, en la caravana Es que Me da mucho toque dejarme cosas Espérate A ver si hay algo por la derecha Igual no hay nada, eh O igual es otra zona Vale, no hay absolutamente nada Fantástico, tío Me gusta tener la certeza De que no me estoy dejando nada Vale Interlash Old Wycam, ¿no? Ruinas de Viejo Wycam El viaje rápido Es súper rápido Bandidos Toma Joder Coño Para Para Qué hijo de... Uy, lo que me pegan, tío Vale, abajo parece que hay algo En lo que puedes caer Sí Y puedo bajar Incluso Esto no puedes hacerles el combo, eh Como intentas hacerles combos A estos Te comes una hostia Por abajo Hay una puerta, ¿vale? Lo sé Está muerto Ahí no puedo... Vale, puedo engancharme Aquí, fantástico Me encantaría Un... Hostia puta Un escudo, gente Vale, cagada, tío Pega, pega, pega Porque... Vaya lío, tío Me da un diagrama Un Buckler Buckler es un escudo Así que podemos craftearnos un escudo Mira, el tío que se cayó aquí Pues igual lo suyo es volver Recuperarnos Espérate que... He cagado ahí Escapando del tipo eso He cagado bastísimo He cagado a cero Vale, igual aquí Deberíamos ocuparnos primero Del puto arquero Es que no me hace lo que pega este perro, eh Vale Buah, tío Es durísimo el combate, eh Y sin un botón para hacer parries A ver, podemos hacer esto aquí Buena Buena bola de fuego Es que me gustaría tener un escudo Más que la antorchita esta, eh Uh, qué maravilla Es mo, no sé qué Esencia Vale, no hay nada más por aquí Por ahí tampoco, ¿verdad? Mira lo que tenemos aquí Uh, ganzúas Espérate Podemos volver atrás Hermano ¿Quieres pegar? Me cago en la puta Que parió Pues nada, magia Ánima, corre Vale, ¿dónde estaba el cofre? Estaba muy lejos No me acuerdo si estaba muy... No, era aquí, ¿verdad? Sí, era aquí Sube, coño El ataque aéreo es malísimo, loco Nada, sin complicarte A los murciélagos estos Si les llegas a pillar de suerte Saltando, pegando Vale Pero es que si no Brassings Eh, eso es un objeto Un anillo nuevo ¿Qué hace? Cinco probabilidades de quemar Buah, qué mal Qué mal, coño Que sí, que me pegas mucho Déjame Núcleo entropía Esas cosas que son, tío Inventario Te da quinientas esencias Esto Give quinientas esencias Cuando le consumes ¿Y los núcleos esos? Mineral, fábrica Ocultismo Ah, son materiales de crafteo Vale Y este camino por aquí abajo Ah, es la puerta Soy gilipollas Perdonadme Tenemos para subir un nivelito, creo Eh, level up Level 4 Perfecto ¿Qué es esto? Más daño, ¿no? ¿Y esto? Resistencias Estamina Estaría muy ¿Esto qué es? No de utilidad Un punto de endurance Knowledge Y constitution ¿Esto qué es? Ah, puedes elegir ¿Qué quieres? O tres de endurance Que me da bastante estamina Por cierto Y resistencias O conocimiento Que me da maná Resistencia al vacío Parece O constitución Que me da bastante vida Prefiero la estamina Ah, qué guay, tío Eliges uno Pero hay más, ¿eh? Puedes poner más puntos de talento Y ganas más puntos Qué guapo Vale, haría más daño de verdad Ven aquí No sé si pego más o no Vale, ven aquí, ven aquí La magia es buena Pero no sé hasta qué punto ¡Eh! Le he quemado Con el anillo Vale Epa, ha soltado algo Citrino Eso es para craftear Vale, por aquí abajo Dijimos que no hay nada, ¿no? Podría bajar Y recoger el oro Pero Uf, qué miedo Mira, muérete, hermano Que me estás pegando una paliza Y no quiero dos ¡Me da un arma! Por favor, un arma nueva Escala con C ¿Cuánto daño hace? Pesa más No veo el daño ¿Dónde se ve el daño? Ah, damage 125 Soy imbécil, ¿o qué? Vale Hace mucho más daño, ¿eh? Esto por aquí abajo Era lo de antes, ¿verdad? Creo que sí ¡Uh! Vale, puntito Descansamos ¿Le hago más daño? Le hago como 90 A ver con la otra ¿Con esta cuánto te hago? 50 Sí que le hago más daño Ay, creí que le podía pegar Antes que me pegase a la mitad Vale, sí que se nota el daño, ¿eh? Nada, vamos a descansar Troleado, tío Hay que matarlo otra vez No pasa nada Joder, qué susto, coño Jodido, ¿eh? Este cabrón Quemado Quita un montón el quemar, ¿no? Uh, el quemar destruye Se puede entrar al pozo Quemado otra vez Le he dado tiempo a pegarme Me ha dado un escudo No te creo Me ha dado un puto escudo No puedo utilizarlo Requiere talento en escudo Talento en escudos Y es donde se consigue Power Spirit Strange Quemadura Escudo de fuego Tolerancia No sé, ¿dónde se consigue eso, tío? ¡Ah, que hay más árboles! Es aquí ¿No? Podemos bajar por el pozo Bueno, hay que bajar por el pozo Puede ser Qué guapo Vaya, ostias, que te pego Fragmento de mapa Ok Me gusta que los mapas No son lineales ¿Os dais cuenta? O sea, puedes elegir caminos No es que sea Pero a ver Tampoco son muchos caminos Garra Mira, esto es por debajo De lo de arriba Fragmento de Matista No, a Matista no sé qué Cómete, estándar Imbéciles Toma Qué gusto tener un arma que pegue más No me queda magia Vale Hay un salto aquí Eh, hay un camino por ahí Anillo de tolerancia Quince a la estamina De puta madre, ¿no? Más estaminas, más golpes Y aquí hay un camino para arriba Me he dejado muchas cosas Hostia, me he dejado mucho Camino del mercader Nueva área descubierta Me estoy dejando demasiadas cosas Abajo en las cloacas Vale Esas esencias Son las que puedo consumir, ¿verdad? Oye, ¿por qué no me sale La poción Para equipármela No me puedo equipar Esa poción de mana No sé por qué Hay una caída Vale, eso es muerte Vale, tiene pinta que es por ahí Por el pozo Pero no sé si por aquí Hay algo más Hostia, puta ¿Qué coño es eso? Ah, que me cagas, bichos Pues vamos, apañados Y me caga otra Rueda, por favor Estoy atrapado Una más Una más Skill bug Cono de fuego Ah, claro Puedo aprender hechizos nuevos también ¿Cierto? Bastard Vale, perfecto Ni tan mal Gente, espero que vaya bien el vídeo Porque me está tirando una cantidad de problemas el OBS Con este juego Y no sé ni por qué O sea, está sufriendo el OBS Está llorando el OBS Y no consigo entender por qué Eh... No era por esta escalera, ¿verdad? ¿O sí? ¿Este era el camino al mercader? No Era por aquí abajo O sea, en cualquier momento me explota el PC Bueno, he muerto poco, ¿no? Me la estoy apañando bastante bien, yo creo Eh... No hay un punto de guarda por aquí O me lo estoy inventando Hostia puta Posión menos de manada ¿Vienes? Bueno, venid, por favor Ahí, le da tiempo a castearme el ataque Venga, ya, tío Vale, necesito Arte, por favor No Un punto de guardado, tío Me cago en tu puta madre, tío Es única de bandido A ver Es una mierda, ¿no? Me da dos de destreza y uno de defensa Pesa menos Pero me baja la postura y demás Eh... Estoy fuera, ¿eh? Como que es muerte si piso esto, ¿no? Eh... No tengo pociones de ningún tipo Anda, coño Esas pociones de vitalidad de dónde han salido O sea, pensé que eran las reutilizables Pero no lo son Eran otras Vale, fantástico Menos mal, tío Alcanzar un puntito de guardado Sería clave ahora Nadie pasa por aquí sin la provisión del comandante Vuelve a gastar las potis Estoy ya en un punto guardado ¿Este qué coño es? Ok ¿Esto qué es la ciudad? No me deja poner un boss o algo, ¿eh? Me muero ¿Se puede entrar aquí? ¿Puedes visitar la ciudad? O sea, todas las ciudades puedes visitarlas Qué guapo, ¿no? Cómo están llenas de vida, loco Recuperar dos de vida por segundo Durante cinco segundos Fue en el combate Incrementar mana máximo por 30 Durante diez minutos Vale Cómo mola, ¿eh? Cómo está lleno de vida Y detalles We can Eso que es una hechicera Todo el mundo lo mismo Un inquisitor Joder, tan raro es Habría que ver qué somos A qué representamos O sea, ¿por qué flipan tantos al vernos? Me encanta cómo vas pasando Escuchas a la gente hablar y demás Vale, el comandante, ¿no? ¿Puedo subir? No The old city Me salto el lore, ¿vale? Cuando el juego esté en español y demás Ya lo disfrutaremos como es debido Vale, siento que ahora tenemos que ir Donde las cloacas aquellas O aquí ¿Qué me ha pedido? ¿Que limpia las cloacas o algo? ¡No! Va, están mis salvas aquí Joder, es que no veo Dónde tengo que engancharme, ¿eh? Ah, vale, mira Voy a saltar para allí Creo que llego Sí ¿Esa plataforma está en este plano ¿Está en el otro? Vale Vale Qué bonito se ve el juego, tío Es que me parece increíble Lo bonito que se ve Es una puerta que seguramente no se abra, ¿verdad? Anillo de... No sé qué Quita, coño A ver, anillo 10% al daño físico realizado Buah Perfecto Eso daño aumentado Pero que flipas No se abre Mucho falta más esto a mí, no, tío Llaves de las alcantarillas Esto se rompe ¿Lo veis? Me hace falta unas ganzúas Vaya pedazo de cofre, tío Eh, por aquí puede que haya algo Aquí hay algo Ganzúas Te las dan, ¿sabes? Me encanta que te las den cerca Qué hijo de puta eres The old city Ya está Túnica de bandido Diagrama Seawarski ¿Puedo utilizarlo en la puerta de abajo? Había una puerta abajo, tío Quiero probar, ¿vale? Mira, aquí hay una puerta No Vale, no Ok Vale, supongo que había que limpiar esto En plan misión secundaria O requisito para algo Vaya hostia, ¿eh? Con el daño aumentado Con el daño aumentado extra que hemos ganado Le hemos matado Antes no podía matarle así Eh... ¿Tengo que volver donde el comandante? Voy a ver Ok Ok Skill book Flaming weapon Flame slash Vale, hay que ir ahora por donde no nos dejaban entrar antes Vale, es por aquí Por esto, tengo una habilidad nueva Coño Joder No, si me mata al final y todo Que guapa, ¿eh? La rota, cabrón ¿Cuánto quita? Quita 155 ¿Y esto? Esta quita más Oye, pero la otra pega a todo el mundo Pega en área Es un barrido Puta casa, coño Epa ¿Esto que son huevos? Plumas All weekend monastery Eh, puede que sea el monasterio de la demo Un momento, tengo que subir el nivel Level up Dos niveles Y... Esto no puedo dárselo Realmente Y este tampoco, creo Pues nada ¿Esto qué era? Endurance Más fuerza Quiero hacer más daño, tío Lo que me gustaría haber conseguido Algo de esto, tío Bueno, puedo ir a por esto Vale, para llegar a un poder de estos grandes A un núcleo de esos grandes Joder, no puedo dar ya Joder Joder Joder, los arqueros en este juego La madre que los parió ¿Bandit? No sé qué Joder, los arqueros en este juego ¡No! Continuar explorando Vaya lugar raro, ¿no? Para poner un final de demo Vaya lugar raro Podrían haber puesto algún boss y después del boss, gracias por jugar Un poquito anticlimático ¡Quiero jugar más! Me ha encantado, ¿vale? Si tú también, déjate un pedazo de like Espero que no haya problemas con el vídeo Porque yo os digo, en el OBS me estaba tirando de Sobrecarga de codificador Seguramente por el tema de los FPS Porque he puesto una configuración Nvidia Que forzase FPS y no sé qué Y puede que sea mal, así que la voy a revertir Espero que os haya gustado el vídeo Es una puta pasada, déjate un like y nos vemos